¡Nuevo lunes! ¡Nuevo año! ¡Nueva resumida, hermano! La primera del año. Iba a sacar un chiste bien, mamones, de... Desde el año pasado, pero dije, no, no me voy a contener, no voy a caer en esos vicios. Hermano, desde el año pasado que no hacemos un video. ¡No, hermano, no! ¡Ta madre! Es lo que no quería decir, justamente. Mi hermano, mi hermano, me va a correr del video, no lo puedo creer. Y bueno, ya saben, antes de que inicie el video, saben que nada más, un 21% de las personas que están viendo este video están suscritas. Entonces, por favor, chamacos, si nos quieren apoyar, ya saben, nada más, comenten, denle like, síganos en bla, bla, bla. Y bueno, hermano, vamos a iniciar por una semana lenta, porque estaba de fines fines de año, doy mucha información, pero sí unas que otras cosas jugositas, hermano. ¿Listo? Vamos a empezar, carna. Para empezar, nueva información e imágenes de Elden Ring. ¡Oh! ¿No es un unicornio? Hermano, pareciera que sí, pero... Hermano, ¿es real? No me crees ilusiones, hermano. Bueno, en realidad son filtraciones, hermano, entonces... Sí, bueno, ha pasado año y medio desde que se mostró el tráiler de Elden Ring. ¡Oh, my! Elden Ring. Y todos los que somos fans de From Software, nos estamos volviendo ya hollows debido a la falta de las noticias. Y en esta ocasión hay varia información filtrada por parte de un creador de contenido chino llamado Ryugasaki Lollipop. Es su apodo, hermano. Ok, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Normalmente hace contenido de los juegos de From Software y este video ya ha sido borrado. Así que no sabemos qué tan verídico sea, entonces tómenlo con cautela. Y bueno, lo que decía el video era lo siguiente. En resumen, el gameplay de Elden Ring es bastante similar a lo que es Dalsos, pero el diseño de enemigos es más similar al estilo de Bloodborne, ya sabes, con toda esa estética lobre-capniana. Mientras que el mundo es mucho más grande y, pues claro, es un mundo abierto con ciclos de día y noche. El video también afirmaba que el proceso de desarrollo ya estaba concluido desde principios de 2020. Y lo que ha estado haciendo ahorita From Software es estar puliendo el juego, lo cual a mí particularmente me cuesta trabajo creer porque no ha salido nada desde hace tanto tiempo, pero lo que sí es que ha habido otros rumores similares con ese tipo de estilo. Entonces, es como difícil de creer, hermano. Déjame decirte que a mí lo que me cuesta trabajo creer, sobre todo por la historia que tiene From Software, no creo que esté puliendo los glitches porque todos los juegos de From Software están llenos completamente de glitches. Por ende de esta información, la verdad es que la estoy cuestionando severamente, pero, pero, esperamos sinceramente que ya esté trabajando, o al menos en efecto. A lo mejor ya está acabando el juego, ya acabó el juego y a lo mejor lo está puliendo. Es cierto, y a lo mejor tiene cosas que hacer, entonces esperemos ver algo de noticias este año. También porque se menciona que de hecho su fecha de salida está siendo visualizada para 2021, pero como van las cosas, digamos que vamos con mucha cautela. Exacto. Y por supuesto tenemos las siguientes dos nuevas imágenes que se mostraron y pueden ser reales o tal vez no. Y para serte sincero, hasta que From Software no anuncie nada, me cuesta como que trabajo con ver esas cosas, pero esas dos imágenes se ven, digamos que la estética de los enemigos, uno que apareció por ejemplo en el trailer, y otro lo que podríamos estar viendo y realmente tiene un estilo muy From Software. La verdad te digo, no sé el origen de estas imágenes, no sé qué tan legítimas sean. En cuanto a este, se ve muy Miyazaki, se ve muy From Software, solo que le hace falta claramente lo que es calidad porque están muy pixeladas, pero la verdad se ven tremendas. Es nada más como que cuestión de esperar a ver. A lo mejor si son ciertas, me encantaría creer que sí lo son, porque se ven tremendas, hermano. Solo nos queda soñar, carnal. Exactamente, exactamente. Y en la siguiente noticia, hermano, nuevos detalles de Hollow Knight Silicon. Y sí, los dioses nos han estado bendiciendo. Gracias a la revista The Edge, sabemos de información acerca de la siguiente entrega de Hollow Knight. Y lo primero que nos duele, hermano, es que... Hermano, todavía hay noticia de salir, hermano. No sé, carnal, ya lo estamos esperando desde hace rato. Sí, hermano, pero lo que sí logran confirmar de nuevo, es que estará saliendo primero para PCs y Nintendo Switch. Según reportes, el juego tuvo más éxito en estas dos plataformas, por lo tanto, no me sorprende que lo estén publicando para ir primero. Entonces, sí, no está bien. Otro detalle es que este juego pretende tener una dificultad similar al original, pero te irá introduciendo las nuevas mecánicas poco a poco. Además de que el gameplay va a ser algo diferente. Hornet se mueve más rápido que Hollow Knight, además de que puede treparse por las cornizas. Debido a que la movilidad será mayor en este juego, el estudio tuvo que pensar en una mayor complejidad para los enemigos. ¿Cómo lo ves, hermano? Interesante. Déjame decirte que se me hace muy interesante precisamente por lo que dices. Si hay un cambio en el gameplay o cómo se juega este nuevo personaje, obviamente tiene que haber un cambio en los enemigos, cómo interactúan, incluso cómo se mueven. Entonces, a pesar de que ya jugamos el anterior, esto nos da un aire de frescura y decir, ok, qué bueno que ya jugaron el anterior, pero este a lo mejor es distinto y a lo mejor hay cosas que no se esperan o hay movimientos que nunca habían visto. Eso, eso, la verdad es que llama mucho la atención. Muchísimo, más frescura. Además, hermano, ahorita que lo mencionas, podrás curarte con una nueva habilidad al momento de correctar seda y hacer ventas con ellas. ¿Era? Sí, hermano. ¡Qué chido! Sí, detalle. En cuanto al mapa, los escenarios serán aún más variados, incluso al principio del juego. Afirman que habrá al menos 100 bancos a lo largo del mapa que te servirán como puntos de control donde podrás crear herramientas gracias a los recursos que los enemigos te vayan dejando después de derrotarlos. Al mismo tiempo, habrá misiones secundarias que podrás completar y vas a poder aprender recetas por parte de las NPCs que te vayas encontrando. ¡Hermano, el corazón! ¡Las pésimas regresan! Por eso te digo, ¿no? Hay cosas que están cambiando y eso realmente me gusta porque en efecto vamos a llegar como niños en juguetería viendo algo totalmente, ¿no? La verdad es que va a ser muy, muy divertido. Sí, sería una tristeza que simplemente volveran a repetir el mismo juego pero tan solo con el cambio radical de movimientos que están diciendo. A mí me encanta, hermano. Y excelentes noticias. Solo para concluir, el compositor de Christopher Larkin está de vuelta. Es el que compuso la música anterior, hermano. Me encanta. Fue muy buena la original. Esperamos que siga haciendo un increíble trabajo con esta. No, totalmente. Y bueno, la siguiente noticia, hermano, Resident Evil. Village recibe su clasificación aparte de unos detalles acerca de la película. Bueno, nada más como noticia rápida varios fans brasileños se dieron cuenta de que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil ha entregado el reporte de la clasificación del Resident Evil 8. Y aún no tiene precisamente una pero vienen varias descripciones del contenido del juego y entre ellas está lo que es obviamente violencia, exposición de cuerpos, consumo de drogas legales, sufrimiento y crueldad. Bueno, no es nuevo. Es obvio, pero un Resident Evil es más que obvio que vamos a ver ese tipo de cosas. Hemos visto mucho de esto en otro Resident Evil como dice el hermano, pero suena bastante bien. Aún así, lo que de veras me emociona, hermano, es que estos son los últimos procesos que se tienen que llevar al momento de publicar un juego ya que como lo estás publicando en diferentes lados tú tienes que estarlo entregando, ver que es seguro para el público. Entonces, hermano, ya estamos nada más a unos meses. Unos meses. Lo más seguro es que sí. En efecto, lo que tú dices, cuando se empiecen a entregar las clasificaciones, eso quiere decir que ya está a punto de ser mandado el producto porque obviamente cada país tiene que evaluarlo y decir, ok, para mi país está la clasificación, para otro país está la otra clasificación. Entonces, en efecto, meses, hermano, posiblemente sean meses y qué bueno, qué bueno. Y nada más en otra noticia rápida, la nueva película de Resident Evil ha concluido de filmarse, se anunció a través de un tuit junto a una fotografía de la claqueta junto con el televisor antiguo. Y bueno, hermano, nada más nos queda simplemente esperar dos nuevas noticias. Este va a ser tremendo año para fans de Resident Evil, nuevas noticias de películas, series y el nuevo juego de Village, hermano. Estamos como juguete, hermano. Es que chingón. Para todos los fanáticos, esto nos encanta. Exactamente. Este año se viene bueno, hermano. Esperemos, esperemos. Nada más, soñemos. Y bueno, nada más, hermano, nuevas imágenes de la película de Uncharted. Ah, sí. Sí, en Twitter de Uncharted compartieron cuatro nuevas imágenes de su adaptación al cine y ya pudimos ver a Tom Holland vestido como Nathan Drake y en esta ocasión son unas fotografías de algunos objetos de la película. Ahora, alguien con mucho más conocimiento en la historia general será capaz de poder deducir más de los detalles de lo que podría tratar la trama, pero en primera es un cross-up de varias cruces sobre unos mapas las cuales en la siguiente imagen se pueden servir como llaves para abrir un mueble. Clásico Uncharted. Claro, claro. Claro. En la siguiente foto es parte de lo que es la ambientación, objetos viejos, cubiertos de tera araña y nada más para finalizar un mapa donde se muestra la posible localización de donde se van a estar llevando a cabo todos los eventos y como tú ya jugaste al menos uno yo he jugado todas las sagas sabes perfectamente que ellos crean una historia pero basada en eventos reales con tesoros, con piratas, con cosas legendarias. Con historia real, ajá. Entonces, si tú sabes de historia yo creo que te la puedes adivinar mucho mejor. Yo creo que va a estar bastante interesante precisamente para aquellos que les gusta leer un poquito en cuanto, sobre todo en los eventos pasados, por ejemplo, ves que jugando God of War había un chorro de cosas que yo podía deducir y entender. Entonces, lo más seguro es que esto precisamente pasa igual. Para muchos va a ser así como que qué padre convenios en juguetería. Para otros van a disfrutar como tal la película que esperemos que sea buena, sinceramente. Esperemos que estén haciendo bien el trabajo. Esperemos, hermano. Esperemos. Y nada más para concluir el nuevo proyecto para el creador de The Last Guardian. Ok, nada más. Rápido un poquito de contexto, hermano. Porque mira, The Last Guardian fue el primer proyecto por parte de Gen Design, el cual fue fundado por Fumito Ueda y Shinji Horogai. No, espero haber pronunciado bien los nombres. Y él ha estado trabajando en un nuevo juego desde que dejaron Sony después de haber publicado The Last Guardian. El año pasado, Epic anunció que en un acuerdo con ellos y Grand Design, por lo tanto, su nuevo proyecto está siendo fundado por Epic Games. Y a partir del año nuevo, su página oficial ha sido actualizado con una nueva pieza de arte. Y este le está dando la bienvenida a 2021 y cada uno de los números representa uno de sus trabajos anteriores. Ya sabes, hermano, lo que es Aiko, Shadow of Colossum y The Last Guardian. Exacto. Pero el 1 de 2021 posee arte conceptual de su nuevo proyecto. Se puede observar a una persona reposando su mano en un modo de lo que parecen ser unas reliquias mientras observa al horizonte como preparándose para entender... Madre, qué chico... Ok, ok. Muy bueno, hermano. A mi hermano, se le hago a la conida porque a él le encanta Shadow of Colossum. Es bastante ambiguo, hermano, pero se mantiene dentro de la estética de sus juegos anteriores. Y como está siendo fundado por la Epic, es posible que sea exclusivo temporal de la Epic Store, pero obviamente lo veremos a lo mejor llegar en los siguientes. Pero para los que son fans de Fumito Oeda y de sus trabajos, eso es interesante, hermano. Bastante interesante, precisamente por eso. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de jugar Shadow of Colossum. Era un juego que yo había jugado desde hace tiempo. Lo volví a jugar recientemente. Desafortunadamente no lo podíamos acabar porque tuvimos algunos problemas, pero la verdad es que me interesa muchísimo. Yo quería jugar The Last Guardian, no he podido tener la oportunidad, pero con este juego, hermano, ¡ah! Dios de mi vida, se viene bueno. Súper, súper, súper interesante. Todos esos no fueron exactamente las noticias más grandes, sino más bien lo que se viene en un futuro y entonces se ve muy interesante a la hora de los viejos. Nada más, para conclusión rápida, juegos gratis, para Xbox va a estar Little Nightmare, The Rising, King of Fighters 13 y Beatdown y de esto lo importante es Little Nightmare. Vayan y chéquenlo. Y para PlayStation va a estar Man Eater, Shadow of the Tomb Raider y Greed Fall. Entonces, nada más como que échale un vistazo para los juegos gratuitos. Por supuesto. Sí, ahí está. Chamacos, entonces ya saben, si les gustó el video, síganos en Twitch, en Twitter y todas las fregaderas que tenemos que decir al final que no sirven para nada, pero tenemos que decirles entonces saben, chamacos, les estamos mandando un besote, un abrazote. Cuídense mucho, chamacos, besos a todos. Bye.